Para factorizar un número primero tenemos que descomponerlo. Siempre para descomponer un número primero vemos si es que tiene mitad, o sea si es que se puede dividir entre 2. Para que tenga mitad solo se necesita que termine en una cifra par. Y si, termina en par, así que si tiene mitad, así que entre 2, 416 entre 2 sale 208. 208 entre 2 dividimos y sale 104. 104, 104 sigue teniendo mitad porque termina en par, ¿verdad? Otra vez entonces, 104 entre 2 sería 52. 52 termina en par, así que de nuevo la mitad. 52 entre 2, 26 termina en par, así que de nuevo la mitad. 26 entre 2, 13. 13 ya no termina en par, así que ya no tiene mitad. ¿Tendrá tercia, quinta, algo? No, porque el 13 es un número primo, y siempre que es un número primo, acá lo dividimos entre sí mismo, porque no se puede entre otro. 13 entre 13 es a 1. Abajo en la descripción te dejaré un link para que veas a los números primos, para que los reconozcas. Por ahí también está el 13. Y también una técnica para saber cómo reconocerlos. Listo, acá ya quedó abajo como 1. Entonces, la factorización o también llamada descomposición en factores primos está dado por... Acá, los únicos números que aparecen son el 2 y el 3, ¿verdad? Acá se colocan una sola vez, el 2 y el 3. 13. Ahora sí, 2. ¿Cuántas veces aparece por acá? Ahora, contamos 1, 2, 3, 4, 5 veces, así que exponente 5. El 13, acá aparece una sola vez, así que exponente 1. Pero como es 1, no es necesario colocar, se sobreentiende que está ahí. Y listo, aquí está. No te olvides que sus factores primos son el 2 y el 13. Listo. No olvides comentarme cuál es tu curso favorito.